Hola, ¿cómo están? En esta ocasión entrevistamos a Silvia Ayala, directora de Culinaria Mexicana, quien nos platica de un proyecto muy especial, Templo Minerva. Vamos a escuchar más de él. Templo Minerva es el evento que se lleva a cabo en Restaurante Duke. Es, digamos, un festival de cocina donde el chef Pedro Abascal seleccionó cinco platillos. Los platos son aguachile de camarón, aguachile verde de camarón, que va maridado con la cerveza El Dorado. También está la carne en su jugo, pero con carne guayú, que es una carne extraordinaria, deliciosa. Esa se marida con la Minerva Imperial Stout, que es una cerveza fuerte, de sabores tostados, con mucha cremosidad deliciosa, de verdad. También está el lonche de cangrejo. Es una torta de cangrejo increíble, que va maridada de manera espectacular con la cerveza Viena. También está el taco de... Sí, es que bueno, me acuerdo, se me hace agua la boca. El taco de birria, que va con la Malverde. Malverde, que es otra cerveza también increíble. Y finalmente está la Jericaya, ¿no? La Jericaya también es clásico postre. El Templo Minerva es llegar a una pequeña embajada jalisciense, tanto de cerveza, como de cocina, como de arte. Porque además, también se están maridando estas cervezas y esta experiencia gastronómica con las esculturas del maestro, escultor en cerámica, Rodo Padilla. Esta experiencia gastronómica va a estar hasta el día 5 de agosto, en el restaurante Duke, que está en Álvaro Obregón, número 120. ¡Qué rico! A mí ya me dio hambre. Pues vámonos todos al Duke y los esperamos en nuestra siguiente entrega. ¡Gracias!